Quiero primero preguntarles, ¿le sorprendió esta determinación de la jueza luego de todo este proceso? Porque la representante Mariana Logales a nivel político, hay dos juicios en este país, el juicio legal y el juicio político. En el juicio político era culpable, más allá de todo, era razonable. ¿Qué le responde usted, André O. Fuente, licenciado, a esta determinación de lo que osa? Bueno, el juicio político no me encumbre, ¿verdad? Yo soy abogado, yo soy un jurista, y yo lo que puedo hablar es de la cuestión legal. A mí no me sorprende que el tribunal haya hecho esta determinación de no causa, porque es evidente que el FEI no tiene ninguna prueba para sostener lo que alega contra Mariana. Y la mejor evidencia es lo que ha pasado, es la historia de este caso. Mariana originalmente la llevaron a regla 6, a someterle 42 denuncias, de las cuales solamente hubo causa probable en dos, pero de las otras 42 fueron en alzadas, en lo que se llama en alzadas, ¿verdad? Regla 6 en alzadas. Y tampoco el juez en alzadas encontró causa probable con esas 42. De esa determinación el FEI fue al tribunal de apelaciones por tercera ocasión, y el tribunal de apelaciones tampoco encontró ningún error por el cual debería haber intervenido. Y sin embargo el FEI anunció que va en alzadas, o sea que esto no termina ahí. Bueno, el FEI puede anunciar lo que sea. Y tiene derecho, ¿verdad? Hay un derecho a ir en alzadas. Lo que debemos nosotros preguntarnos como pueblo, ¿verdad? Si nosotros en verdad, el pueblo de Puerto Rico se merece, y mi clienta en particular, se merece que se siga incurriendo en los gastos para una, ya en tres ocasiones. El tribunal ha dicho que no hay causa probable por estos delitos. Entonces como que no se respeta lo que tres jueces distintos ya han dicho. Tres jueces que son totalmente... Pero el derecho a interrumpir de ir en alzadas y de ir a favor. Y perdóname, perdóname, porque quiero interrumpirlos ahí, porque hay un tema particular, y es que la representante Mariana Logales ha puntualizado que lo que ella obvió en su informe de ética se había atendido dentro de la interioridad de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Así que ya no había que seguir con un proceso legal. Y quiero que ambos, quiero incluir a la conversación al licenciado Prieto García, sobre este argumento de que ya ella había sido juzgada por sus pares, que es como lo que establece la Constitución. ¿Debió el FEI como quiera radicarle? ¿Cómo usted ve esta situación? El último juzgador de esos hechos es en la Cámara de Representantes. Entonces, el FEI trajo allí por su propia prueba que las personas que eran los indicados a juzgarla eran sus propios pares, que eran los legisladores, por la disposición constitucional. Y la juzgaron, la juzgaron y tuvo que pagar una multa. Variar en Mendoza el informe. Ahí lo que estamos hablando, el pueblo de Puerto Rico. ¿Cometió perjudio? No lo cometió. Oye, el juez lo dijo hoy. Y lo dijeron dos jueces anteriores. Y lo dijo el tribunal apelativo porque ellos fueron en apelación. O sea, no sabemos cuánto más esto tiene que estirarse. Perdón un momentito, perdón un momentito, porque yo hablé con la Comisión de Ética. Claro. La Comisión de Ética no es un foro... Ellos me dijeron, nosotros hacemos un análisis, pero nosotros no investigamos. No, es simplemente la opinión. De hecho, hasta Betito Márquez, que es de su partido, votó a favor. No podemos comparar lo que decide hoy un juez que la Cámara de Representantes. Pero tienes que entender una cosa. Mira, los informes de ética gubernamental de los legisladores, los únicos que pasan juicio y tienen jurisdicción sobre ello es la Cámara de Representantes. Entonces, la Cámara de Representantes es la que determina si tú puedes enmendar un informe o no porque hayas omitido información. Todos nosotros, en informes, en planillas, en cosas, se nos puede olvidar o por error... Bueno, hubo 25 legisladores, ¿no? Más de 25 legisladores. Y no pasó nada. Y entonces, ¿todos nosotros podemos omitir información por error o por negligencia? Mire, vamos por el negligencia. Esto no es un delito. Si no, estaríamos todos presos porque somos seres humanos. Y la Cámara determinó, que es la que tiene jurisdicción, que ella podía enmendar y podía arreglarlo porque era subsanable. De ahí a brincar a que hubo un delito, ya hay otra cosa. No, que había intención criminal. Porque para el delito tienen que aprobarse intención criminal. Ahí hay una intención. La intención no la tuvo ella. La intención la tiene el FEI. ¿Cuál es la intención del FEI? ¿Cuál es? Que ha gastado 250 mil dólares. ¿Eso ha costado? Eso ha costado en el día de hoy. ¿Eso ha costado? Eso es así. ¿Y cómo sabemos esa cifra? El representante Héctor Ferrer en el día de hoy ha dicho públicamente que él le pidió al FEI que le dijeran cuánto había costado el procesamiento de este caso. Y a septiembre 30 había costado 210 mil dólares. Después de ahí se han visto estos procedimientos. Debe estar por 250 mil dólares. ¿Usted cree que debe eliminar el FEI como habla? Totalmente. Totalmente. Mire, el FEI en Estados Unidos hay una fórmula muy distinta a la de aquí. Aquí en cierta manera se ha ido de las manos y ya la oficina del FEI, estos FEI en particular ya no tienen credibilidad, señores. Estos FEI no ganan un caso. ¿Ustedes conocen todos los casos que yo he llevado? ¿Y yo dicen que no es que no ganan un caso o es que no? Pues yo no sé dónde. Los que llegan a acuerdo. Yo no sé dónde porque todos los casos más fuertes y más sonados los he llevado yo. Y dígame usted qué caso en el FEI, desde el caso de la gobernadora Wanda Baque, desde todos los casos que ha llevado el FEI, todos tienen... O sea, es cero el porciento de... Yo entiendo que es cero el porciento. Lo que pasa es que el licenciado ha llevado la mayoría de los casos notorios públicamente. Y entonces usted tiene que pensar, realmente, realmente, mire lo que está pasando. Realmente el pueblo de Puerto Rico merece estos procesamientos que están pasando para que se caigan y se gasten estos dineros. ¿Y cómo fiscalizamos cuando la gente lo hace mal? Porque hay políticos que sí lo han hecho mal. Y si son ya los federales, los casos federales... Cuando no hay autoridades federales, ¿qué hacemos? Pues mire, pues sencillamente el secretario de Justicia nombra a una persona privada que tenga las credenciales suficientes para llevar el caso por su cuenta, como si fuera un abogado. Y con el código de ética que le va... ¿Pero eso no lo hace el FEI? No, el FEI tiene toda una estructura, es como una agencia. Y el problema es que el FEI no le responde a nadie. Mire, yo le voy a dar... Yo llevo 36 años en esto. Este caso hubiera pasado, este caso hubiera pasado en la fiscalía, en cualquier fiscalía, y esto no hubiera ido en alzada. Ni el primer caso, ni el segundo. Pero el FEI no hay accountabilidad. Licenciado.